Ahora sí. Esto es lo que pasa cuando recién te duchas y quieres ponerte bien el pelo en la gorra, pues que se sale todo malante. Hola, ¿qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy traigo la segunda parte de pintando un graffiti solo con color. Y en este caso es, ya veis, el color azul. Esta es la segunda parte de pintando graffitis solo con un color. Ya sabéis que la primera parte fue este graffiti que estáis viendo aquí, un poquito desastroso, de color rojo. Así que si quieres ir a ver el proceso de ese graffiti, pues te dejo por aquí arriba una etiquetita para ver ese vídeo. Pero bueno, ya estáis viendo que en este vídeo toca solo ahora azul. Para pintar este graffiti voy a empezar un nuevo blackbook, pero esta vez un blackbook tamaño A5, o sea, de estos pequeñitos. En concreto, este que tengo aquí en mi mano ahora mismo. Y diréis, Carca, ¿por qué te has comprado otro blackbook nuevo si acabas de empezar el otro grande? Muy sencillo. Casi todos los graffitis que grabe a partir de ahora los voy a pintar en este blackbook. Para tenerlos todos recopilados, ya que antes que pintaba en hojas, pues las acababa perdiendo o incluso se rompían. Un claro ejemplo es que el graffiti anterior se me ha roto, ¿vale? Entonces, bueno, por eso me he comprado este blackbook pequeñito. Pero no solo por eso, sino que me sorprendió mucho el precio que tenía. Tan solo dos euros. O sea, ¿un blackbook dos euros? Entonces dije, bueno, me lo compro, igualmente lo pruebo. Si no, pues, si no sirviera para pintar, pues lo utilizaría, pues yo que sepa, escribir o otra cosa, no sé. Bueno, eso es que esto lo grabo siempre después de haber pintado. Y efectivamente sirve perfectamente para pintar. Las hojas son un poquito más finas que un blackbook más para pintar. Pero oye, está bien igualmente. Así que, bueno, el graffiti de hoy ya estáis viendo que va a ser solo un graffiti, solo y exclusivamente con materiales azules. Para ello voy a utilizar dos tipos de rotuladores azules. Permanentes. Y también voy a utilizar rotuladores acuarelables. Que ya si estáis en este canal desde hace tiempo, sabéis que antes de los Touch 5 tuve otros colores así acuarelables. Y la verdad es que pintaban bien. Y dije, pues mira, voy a cogerlos todos y los voy a unir en este graffiti. Así que ya sabéis, Touch 5 por aquí y rotuladores acuarelables por aquí. Y a pintar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya habéis visto el proceso de cómo he realizado este graffiti tan guay de color azul. Sí, siempre he ido guay, lo sé, pero es que me gusta cómo queda, entonces pues es mi opinión, ¿vale? Bueno, en fin, que ahora os enseño cómo ha quedado el graffiti. A mí me gusta mucho cómo ha quedado, lo he dicho. Me gusta mucho la calidad del Black Book para ser tan barato, que está muy bien. Me gusta mucho que este graffiti esté en la primera página porque realmente me gusta cómo ha quedado. No es como el desastre este rojo que hice la última vez. Así que ya sabéis, si te gusta a ti que estás viendo este vídeo, dale un like por aquí abajo que apoya muchísimo al canal y a mí me motiva a seguir haciendo muchos más vídeos. Suscríbete también por aquí abajo si no lo estás y activa la campanita para que te notifique cada vez que subo un vídeo o cada vez que hago directo, que siempre que hago directo, pinto graffiti con vuestros nombres. Y ya que estás, comenta algo bonito por aquí abajo, en la sección de comentarios. Ahora sí, espero que os haya gustado el proceso del graffiti y el resultado que os enseño ahora y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!